¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al primer partido de la fase de Grupo de la Copa. Aquí junto a Diego La Torre para lo que será un gran comienzo de este torneo. Hola a todos. Es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Gracias! La Torre, ¿cuál te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partido? Teo Hernández viene de una familia de futbolistas, aunque es un jugador muy diferente a su hermano. El menor de los Hernández es un jugador más dinámico, más veloz, enérgico. Va para adelante en cada ocasión y ha logrado unas estadísticas fabulosas para un lateral. ¡Mirá vos! Yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. ¡Arranca el encuentro! ¡Francia frente a Austria! Y sí, se veía venir que entre la buena defensa y la falta de creatividad la iban a perder seguro. ¡Islaque! ¡Leymer! ¡Alaba! Cambio de frente, directo un compañero. ¡Chops! ¡Arnautovic! La juego profunda. ¡Islaque! ¡Quedó enganchado! ¡Offside! ¡No! ¡Pavar! ¡Kante! ¡Gendoussi! ¡Tira un pase largo! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! ¡Imbapé! ¡Ayeta! ¡Ahhh! ¡Atención, que puede ju��! ¡Ahí está! ¡Gooooooooooooooooooooooool! ¡Gooooooooool! En el momento preciso lo hizo, consigo abrir el partido con ese gol, estupendo. a pesar del desvío el gol se lo están adjudicando ese hombre se pusieron en ventaja muy rápidamente este gol le va a dar confianza pero no se tienen que dormir en los laureles Drakovich Austria juega con los marcadores de punta bien adelantado buscando presionar al rival en la salida y también tiene ventajas ofensivas sí, por supuesto participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo eso sí tienen que hacer un gran esfuerzo un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente ahí está vuelve a tener la pelota Lazaro la recibe conduce pegado a la línea puede meter la pelota en el área centro que va la defensa la defensa ahí está ahí está ahí está Leimel Slager envió para Fernández Hernández Leimel Leimel recupera la pelota Chops Drakovich Francia sigue ganando con ese gol tempranero para ponerse en ventaja 1 a 0 Chops ahí está ahí está gol gol perfecto pareció cuando el equipo más lo necesitaba ahora todo vuelve a empezar es un partido muy abierto está para cualquiera aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol el pase corto y sencillo como herramienta de ataque un intercambio fenomenal para llegar al gol sigue el partido el marcador igualado este gol le devolvió el alma al cuerpo será interesante ver si logra mantener este peón Mbappé Chops vuelve a ganarla Alaba mantiene la posición en el centro del campo pero sin llegar al área está bien no hay que desesperarse Kendozi Kante Griezmann Savitzar la manda a los de arriba gran pase por arriba Varang la saca lejos del área Va al centro Cante La juega por afuera Gran pase Traba, presiona Y recupera el balón Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Está habilitado Griezmann La juega larga hacia afuera Allí está Recupera la posición del balón en su propio campo Chops Baumgarter Baumgarter Busca atacar por el lateral Leimler Gran pase a través de la defensa Alaba Juega el balón hacia atrás Y vuelven a empezar No hay tiempo para más Final de los primeros 45 El partido está 1 a 1 Nos espera un segundo tiempo vibrante El marcador está 1 a 1 Pero en el segundo tiempo Todo puede modificarse Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Alaba Slayer Alaba Alaba El balón va hacia el otro lado Baumgarter Atención Puede terminar en gol Tira un pase largo Hernández Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Cante Benzema Benzema Que buena atajada del 1 Benzema No lo puede creer Demate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir de pie Van Garter Alaba Alaba Se reanuda el juego Desde el lateral Parece que quieren tirar Un centro desde ahí Chance clara de gol Griezmann Manda la pelota Hacia adelante Intenta un pase al vacío Bien puesto ese balón Se va con todo Hacia adelante Benzema ¡Gol! ¡Gol! En el momento Preciso lo hizo Y ahora están de nuevo Arriba en el marcador Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad del arquero La colocación de ese remate Fue perfecta Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Alaba La juega rápido Paran Revienta la pelota Bien lejos Tienen que seguir atacando De esa forma No les queda otra que salir a buscarlo O no la torre Ahora se va a poner más interesante Islayer Van Garter Ahí está Muy buena reacción del arquero Para salvar esta pelota Griezmann Paran Kunde Hernández Griezmann Busca ese pelotazo largo Llega tiempo para despejar Dragovich Chops Tira un pase largo Arnautovic La juega por la derecha Ahí está Pava Rechaza el balón Para salir del auto Solo quedan 15 minutos de partida Qué calidad Va un garter Savitser Va un garter Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Kendozzi Fue un poquito fuerte A trabar esa pelota Sin fracción Van Garter Van Garter A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Aguantará Se fue muy arriba del arco Qué bien maneja en el contraataque Es muy difícil neutralizar Una transición ejecutada casi a la perfección Kendozzi Kendozzi Adelanta bien el balón Cambio de frente Francia Solo tiene que aguantar Unos segundos más Va con lo último que le queda Los defensores van a jugarse la... ¡Ahí está! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo ¡Vamos a la mano! Paran Pavard La juega por afuera Gran pase ¡Ah la va! El árbitro Mirando su cronómetro Parecen fatigados Toquetean la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugársela en los últimos minutos ¿A dónde va? El árbitro Hace sonar su silbato Final Se terminó Han tenido un comienzo ideal Nada mejor que arrancar con triunfo Para despejar dudas Y ganar confianza ¿Cómo viste el partido? En la fase de grupo No hay mucho margen de error Así que arrancar ganando es vital Y bien amigos Nos estamos despidiendo Ya continuaremos junto a Sebastián Viñolo A todo su equipo Mañana los espero en F12 Como siempre Al mediodía Como cada momento Como cada jornada De la semana Después también llegará Sebastián Después Gustavo López